Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 segundos del día de hoy y vamos de inmediato con el primer tema del día. Los resultados que entregó ayer la revista Semana en un gran estudio del Centro Nacional de Consultoría y la empresa Llanjas sobre la imagen que hoy tienen los alcaldes en Colombia. Vamos directo precisamente con Mariana Salas que nos entrega los detalles de esta encuesta que hemos tomado de la revista Semana. Los alcaldes del país fueron evaluados por el Centro Nacional de Consultoría, cuyos resultados publicó ayer la revista Semana. Esta encuesta, de la cual entregamos una parte el día anterior, dividió la calificación entre excelente, regular o mala. De dichos resultados hemos extractado los cinco mejores y los cinco peores alcaldes de todo el país. Estos son los resultados de los cinco mejor calificados. El alcalde de Cartagena tiene una calificación de excelente en un 57% y un 27% cree que su gestión es pésima. El segundo lugar, el alcalde de Barranquilla. 56% lo califica de excelente y un 16% cree que su gestión es pésima. Tercer lugar, Villavicencio. 52% lo califica de excelente y un 16% cree que su gestión es pésima. Cuarto lugar, el alcalde de Montería. 52% dice lo califica de excelente y solo un 16% de pésima. El quinto lugar, el alcalde de Medellín. 45% lo califica de excelente y un 41% lo califica de pésima. Los últimos cinco que están en la cola son los siguientes. Cali tiene un 20% de excelente y 57% de pésima. Y Bagué tiene 18% de excelente y 58% de pésima calificación. Pasto lo califican de excelente el 18% y de pésima el 55%. Popayán tiene una calificación de excelente en un 15% y pésima en un 55%. Y en el último lugar está el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez. Su calificación es excelente solo en un 18% de los cucuteños y un 68% considera que su gestión es pésima. Yáñez tendrá que mejorar y demostrar que la votación de los cucuteños no fue en vano. Esta encuesta de la revista Semana me permite sacar tres conclusiones para las personas que están viendo hoy los 90 segundos. La primera de ellas, 68 de cada 100 cucuteños dicen que la gestión del alcalde de Cúcuta es pésima. Y solo 14 de 100 le ponen o le colocan una buena calificación de excelente al alcalde de Cúcuta. Segundo, el alcalde de Yáñez, si recordamos las cifras, ganó con el 32% de los votos válidos en la ciudad de Cúcuta. Lo cual quiere decir que ha perdido más de la mitad de sus seguidores con ese porcentaje. Y tercero, hoy solo 14% de los encuestados precisamente tienen una imagen favorable del alcalde de Cúcuta. Es decir, que más de la mitad está decepcionada con su elección. Son los resultados, repito, de este tema que está generando mucha controversia en la ciudad de Cúcuta. Ayer se conoció la última encuesta de Cúcuta, ¿Cómo vamos? de la red de ciudades, ¿Cómo vamos? que se realiza en ciudades capitales y pregunta sobre asuntos generales de la ciudad. Las preguntas más importantes fueron las siguientes y esto opinaron los cucutecos. Las cosas en la ciudad en general van por buen camino o por mal camino. El 63,2% de los encuestados consideran que las cosas van por mal camino. Otra de las preguntas es si por causa de la pandemia usted o algún miembro de su hogar perdió el empleo. El 75,5% de los encuestados consideran o han dicho que sí han perdido su empleo. En su opinión, los ingresos actuales de su hogar no alcanzan para cubrir los gastos mínimos en un 53%. Alcanzan para cubrir los gastos mínimos en un 36,4% y cubren más que los gastos mínimos en un 9,8%. Otra pregunta importante que se hizo a los encuestados es ¿Qué tan satisfecho está con la forma como la alcaldía de su ciudad ha atendido la emergencia del coronavirus? El 51,3% ha dicho que está insatisfecho. El 15% dice que está algo insatisfecho. El 12,2% dice que no está ni satisfecho ni insatisfecho. El 7,6% considera que está algo satisfecho. Y un último dato importante. Pregunta ¿Qué tan seguro se ha sentido en su ciudad durante la pandemia? El 66,9% considera que no se ha sentido nada seguro. De esta forma, deja ver esta encuesta que los cucuteños aún están algo insatisfechos con la gestión que ha hecho el alcalde de Cúcuta durante la pandemia. Y están pasando una difícil situación económica. A propósito de la última encuesta de la revista Semana, donde preguntan por la gestión de los alcaldes del país y el alcalde de Cúcuta tiene una puntuación de 2,4%, el diputado Juan Bocanegra escribió lo siguiente. Usted, arroba ingeniero Jairo Yáñez, es el alcalde de todos los cucuteños. Acá no hay buenos ni malos, sino una ciudadanía que necesita que su mandatario los escuche y administre sin prejuicios. Si solo es por sesgos, aún puede abrirse al camino que le permita materializar un cambio constructivo. Pues lo que pide el diputado Juan Bocanegra es también lo que han pedido diferentes dirigentes políticos, que el alcalde Jairo Yáñez se siente hablar con la ciudadanía. A continuación, les presento los resultados de nuestro sondeo digital del día de ayer. ¿Usted está de acuerdo con las declaraciones del alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, de aperturar la frontera con ocasión de los 200 años de la Constitución Política de Colombia? Sí, 26%, no, 74%. Gracias a todos ustedes por participar en nuestro sondeo digital. Hoy tenemos una nueva pregunta, es la siguiente. ¿Cómo califica usted la gestión del alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez? ¿Excelente, regular o pesado? Queremos conocer sus comentarios. Escríbanos y voten en Twitter. Aparecemos como arrobafrediparada90 y en Facebook como Magazine en la Mira. En la Comisión Tercera del Senado de la República, cursó un proyecto mediante el cual los miembros de esta comisión le están planteando al gobierno ayudar a los sectores más vulnerables del país y a los sectores productivos que hoy han perdido mucho frente al tema de la pandemia. Precisamente el senador Iván Marulanda y el senador Andrés Cristo están precisamente promoviendo esta proposición, de la cual me voy a permitir leer uno de sus apartes, donde plantean lo siguiente y es muy importante para el país. Estas iniciativas se acumulan con el fin de buscar soluciones legislativas y políticas públicas de consenso que en el más alto interés de la nación ofrezcan al pueblo colombiano y a los sectores productivos respuestas a las exigencias que con justicia le hacen al Estado de proteger, como lo ordena la Constitución, derechos de la población y de responder a sus obligaciones de dirigir la economía en área de incentivar su crecimiento en todo el país. Esa es la propuesta, repito, del senador Andrés Cristo y del doctor Iván Marulanda, donde precisamente le están pidiendo ese apoyo al gobierno nacional para sectores productivos en Colombia y para los colombianos que hoy han perdido mucho con el tema de la pandemia. Con esto terminamos los 90 segundos. Muy buen día para todos. Gracias.